Mi nombre es Eriberto Ríos Verdad, yo no soy de todos, no soy mío. Usted puede engañar a los demás, incluso a sí misma, pero a mí es muy difícil que me engañe. A mí no me pasa nada, usted me conoce, conoce a mi familia, en cambio, yo no sé nada de usted. Yo no sé si usted tiene esposa, si tiene hijos, pero estoy segura que por ellos daría todo. Pero como acaba de decir, usted no sabe nada de mí. ¿Qué? Creo que ya no tengo que irme. ¿Qué? ¿Qué? No. No quiero que siga, señor. Me quiero quedarme contigo. Me quiero quedarme contigo. I don't need your honesty It's already in your eyes And I'm sure my eyes They speak for me No one knows me like I do And since you're the only one that matters Tell me who do I run to Look, don't get me wrong I know there's no tomorrow All I have is If this is my last night with you Hold me Like I'm more than just a friend Give me a memory I can use Take me by the hand while we're in love Cosas, no hay protección y amor, no puedo definir lo que siento por ti. No hay buena idea, no puedo definir lo que siento por ti. Gracias, Señor. Señor eres una mujer muy fuerte de mí. Y el verde es tu. Porque si no te dejó lo que siento por ti. Como soy más que solo un amigo, ¿Está enamorado de Victoria? Victoria Ay, Victoria Amo Amo